El proyecto hace varios años que estaba, pero por proyectos personales de cada uno nunca se dio, así que a finales del año pasado nos decidimos a ponerlo en pie y bueno en enero, febrero empezamos a armar bien los temas y bueno en febrero después grabamos los primeros temas y en mayo sale el primero. Creo que si, no recuerdo bien la fecha. ¿Los temas son todos ustedes? Si. Todos nosotros. Todos ustedes. ¿Quiénes componen? Y vamos viendo entre los tres, a veces, la mayoría de las veces uno hace, comienza a hacer algo de forma individual, sea una letra, algo musical y después en un ensayo nos juntamos o empezamos a ver como después lo encaminamos y lo vamos armando. Se va toqueteando la canción. Claro. ¿Qué se hace primero? ¿La letra y después la música o primero la música y después la letra? Vamos combinando. Sí, depende. A veces uno escribe una canción y a la canción la escribe ya pensando en una melodía vocal vocal o tiene ya una idea de cómo la va a ir llevando más adelante pero muchas otras veces quizás uno hace algo con el instrumento que le gustó mucho y por ahí encuentra una letra o escribe una letra para eso porque a raíz de lo que hizo puede imaginar una melodía vocal o cómo lo va a cantar. Claro. ¿Son dos violas y una percusión? ¿Así está planteada? Sí, yo también toco el bajo y para tocar en vivo depende la canción, vamos viendo cómo nos acomodamos. Bien. Me decían que tienen cerca de 8 temas propios ya. Sí, 8 temas grabados, después hay más temas que están ahí en proceso, después vamos a ver más adelante si tenemos la posibilidad de ir a grabar de vuelta y en las redes ya hay 6. ¿Cómo le contás a la gente grande cómo circulan las canciones hoy? Porque digo, antes la estructura era, se formaba una banda, iba a un estudio a grabar, se masterizaba y te venías con un CD. ¿Hoy el mecanismo es así? No, ahora. Hoy se cambió. Cambió, tipo, sería no es cambio, sigue estando pero es mucho menos. Vos ahora no vas y compras un CD o ahora te metes en YouTube o vas a Spotify. Bien, pero tenés que ir sí o sí a grabar un estudio. Sí o sí. Esa parte del proceso es igual. Obviamente quizás ahora el tema del estudio es también diferente por la tecnología, hay muchos avances, lo mismo la masterización, pero la difusión es totalmente otra, en un segundo la canción pasa de estar en tu casa a estar en todo el mundo y es otra cosa. Y tienen temas, digamos, dentro de estos ocho ¿cuál es el que más repercusión ha tenido, el que más difusión ha tenido? Fue el primero, Sosiego. Sí, el primero que largamos. ¿Cómo se llama? Sosiego. Si tuvieron que definir el estilo de música que hacen ¿cómo la definirías? Es más un rock alternativo, creo que es, vamos fusionando música de diferentes géneros. Sí, claro. El primer tema que sacamos, Sosiego, tiene un aire de bossa nova también. Ajá. Sí. Todo va globalizando y está todo dentro del rock, pero de ahí nos vamos moviendo de diferentes géneros. Generalmente eso también cuando componemos una canción no tenemos miedo de salir a probar otras cosas. Ajá. Por ahí, qué sé yo, si diríamos, somos una banda de rock y punto, uno no, cuando hace una canción la hace pensando en que vamos a ser rock y tiene que ser rock. Sí, te limita. Te limita. Y nos gusta probar diferentes géneros o por ahí cuando hacemos una canción decís, estaría bueno meterle, qué sé yo, unos bongos para que parezca que es bossa nova o le vendría bien a la canción. Estilo tropical. Y lo hace. Sí, 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 es que en realidad está comprobado que las fusiones terminan enriqueciendo a la música. Sí, sí. Después tenemos los kamikaze que dicen, no, a mí me gusta el rock tradicional o me gusta el metal o me gusta la música tropical o lo que fuere, pero digo, hoy hay toda una tendencia que los músicos nuevos tratan de fusionar porque en definitiva enriquece el producto. Sí, totalmente. ¿Y si vos tocás la viola hace mucho? Sí, hace bastante. ¿Cuánto es bastante? Y capaz que diez años. Diez años. ¿Tenés cuántos? Dieciocho. Dieciocho. ¿Vos Toto? Yo a los dos empecé, pero empecé con el bajo y después fui agarrando la guitarra poco y después empecé a tomar clases. Bien. Dieguito es un jugador de toda la cancha, Dieguito te toca el avión a hacer percusión. Y yo batiría hace de los seis años, siete años, hace que toco. Siete. ¿Y seguís con la percusión o seguís mechando por ahí? Sí, voy probando varios instrumentos. Porque la guitarra también te gusta. Sí. Bien. 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 Bueno, ocho canciones, ¿dónde las podemos escuchar? Digo, hoy nos van a regalar un par de temas, pero la gente que está escuchando la radio o que lo va a ver en el canal, decimos a ver dónde los puedo ver. Bueno, están en nuestro canal de YouTube, que se llama Señor Out y también en Spotify, están los seis temas y en Deezer también. y en Apple Music. Bien. Y en esta repercusión, ¿se lo imaginaban así ustedes? O digo, porque los mismos amigos se sienten muy orgullosos, están haciendo cosas muy copadas, ¿se lo imaginaban así? Yo por lo menos no, tipo, estábamos proponiendo algo nuevo, queríamos salir de lo que es rock nacional y sí, un poco sí también, porque teníamos la idea de que es algo más nuevo. Bien. ¿Se lo hicieron escuchar a otros músicos? Sí, yo sé. Bueno, Diego, sí. Yo no sé si lo habrán escuchado otros músicos, pero tengo músicos amigos de acá de San Carlos y me dieron su opinión. Eso también estuvo bueno, de la cantidad de gente que compartió cuando sacamos. Y, pero, buenos comentarios. Buenos comentarios. Sí.